Tuvimos el reporte de un incendio estructural en el barrio El Espino, aquí en la ciudad de Catacamas. Desplazamos unidades de inmediato hacia el lugar. Llegando, pudimos observar que el incendio estaba, su localidad era en una cocineta exterior de la vivienda, donde procedimos a extinguirlo por completo y hacer labores de remoción y así pues limitar, que el incendio se desarrollara por completo y así se viera dentro de lo que es la vivienda. No, gracias a Dios tuvimos lo que son las pérdidas materiales y no tuvimos pues ninguna pérdida humana ni ningún daño tampoco, pero igual el cuerpo de bomberos desplazó igual las unidades para si se ocupaba la asistencia por parte de ellas, estaban listas. Según lo que nos manifiesta, el propietario de la vivienda estaba sola, no había nadie en ese momento en la vivienda y tenían un fogón, estamos hablando de una cocina que queda al exterior de la vivienda y eso pudo provocar que se diera un incendio con el fogón encendido, pero son los compañeros de la oficina de investigación de incendios de OPSI que van a determinar el origen y la causa de este incendio. Sí, tenemos gran incidencia con respecto a los incendios ahorita en viviendas producto de que las temperaturas se han elevado y los conductores eléctricos a veces no resisten lo que es este tipo de temperatura y con ello se dan lo que son los cortocircuitos y da inicio a lo que es un incendio estructural. Estamos dando recomendaciones pues que mantengan en la familia solo algunos electrodomésticos conectados o en uso para poder limitar o que no se den lo que son incendios producto de cortocircuitos. El cuerpo de bomberos que estuvo en el momento para poder controlar el incendio y evitar que se desarrollara dentro de la vivienda.